¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La empresa dice desconocer los motivos por los que este barco terminó aquí Dicen que no tienen ni la mayor idea que estaba en un sitio donde ellos tenían constancia de ello Y ahora está a kilómetros y kilómetros de distancia de donde estaba ubicado y donde ellos tenían constancia El barco apareció aquí además no simplemente varado, sino atado a esta cruz metálica de aquí Como veis tiene un cabo atado a esta cruz metálica y desconocen quién ató ese cabo ahí Cómo el barco llegó a esta ubicación y por qué está en el estado en el que está, prácticamente destrozado Si me acompañas por aquí, una de las cosas que os quería comentar es que esto antiguamente era un pequeño puerto, un pequeño embarcadero Pero que dejó de utilizarse porque estamos en una zona bastante complicada Una zona donde la marea cambia muy muy drásticamente Y ahora como estás viendo, si te acercas aquí, hay unos 10 centímetros de agua Si te fijas aquí mismo son unos 10 centímetros Ni siquiera un bote prácticamente, a duras penas un bote ya podría pasar con suerte y llegar aquí Y si te fijas tío, mira que no había visto Mira el agujero que fue dejando, ¿sabes? Bueno, esa parte de ahí que los que conozcáis un poquito más de esto tendréis alguna idea Pues eso, si os fijáis, fue dejando toda la marca por aquí de venir arrastrando Y mira para ahí, chaval, flipa, ¿eh? Fue dejando toda la marca, ¿sabes? Y aquí se quedó Y es eso, que aquí la marea cambia muchísimo Mira para allá, es que ahí a unos 50 metros ya está la gaviota ahí comiendo en tierra, ¿sabes? Como decía, ni un bote, a duras penas un bote podría llegar incluso con esta poca profundidad Así que chicos, chicas, es el momento Vamos a entrar Quiero que puntuéis con muchos likes este vídeo si queréis más vídeos así Tenéis aquí en pantalla mi Instagram y seguramente aquí aparezca en pantalla Y muchas veces vamos grabando stories, vamos grabando cosillas y subiendo contenido a Instagram que no veis en YouTube Así que por ahí, si queréis un poquito más de mí, un poquito más de contenido Ahí también podréis seguirlo día a día Chicos, chicas, vamos a darle un buen like y empezamos Cambio de objetivo ahora, como veis, tenemos ya para que veáis lo más grande posible Vamos a meternos en el interior, así que, sodita, entramos por aquí atrás, yao Como estáis viendo, este es el interior Aquí bajan las bodegas que también, obviamente, voy a meterme yo a poder ser y os grabo un poquito abajo Pero antes vamos a ver primero este piso de arriba, la parte de arriba en todo Y después nos metemos a las bodegas Como veis, hay un montón de materiales y de cosas Y hay que recordar una cosa, aunque seáis de aquí, no recomiendo entrar Sí que es verdad que no pasa nada, entre comillas Puede pasar muchas cosas, el barco está ahora mismo contra el muro Puede caer de repente y aplastarnos en el sitio O puede volcar hacia el otro lado, o sea, pueden pasar mil cosas Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado Aquí hay botellas de agua, hay un olor típico a mar, a barco pesquero Agua estancada aquí Pero bueno, nada que no estemos acostumbrados aquí un poquito en Galicia Mira, este era el baño, mira el baño Este es un baño, un baño de barco Te pones ahí de pie y a volar Hold the door Hold the door, hold the door What, chaval, otra bajada a la bodega, tío Está un poco, sí, un poco encharcado Pero también obviamente vamos a bajar para que lo veáis en vídeo, no os preocupéis Aquí quedó material y demás Pero esta estructura es tan fatal, tío Otro más aquí, mira, mira esto Otra de las partes que no comunica con el otro Así que este hay que enseñarlo también Vamos arriba, os enseñamos la parte de arriba Y nos metemos ya al subsuelo Como estáis viendo, ya falta el timón Ya faltan los mandos Ya falta prácticamente todo Desconocemos si esto fue ya robado y desguazado Al llegar aquí Pero tiene pinta que no, eh Tiene pinta que esto ya está desguazado desde hace tiempo En plan, es un barco que a mi parecer ya había quedado medio desguazado Y por alguna razón se echó al mar Y abollando, abollando llegó hasta aquí No entiendo muy bien cómo Porque cuidado que desde Murcia hasta Galicia No es que haya poco, eh ¿Sabes lo que te digo? No es que esté ahí al lado No es como ir de Madrid a allá Yo que sé qué hay al lado de Madrid, tío La León Por tierra Pero cada uno que saque sus propias conclusiones A mí no se me escapa un barco así como así, eh ¿Sabes? De 15 metros de eslora Al agua y venga No se me escapa hasta Galicia No sé, tío Es verano Así que nada Vamos ahora a la parte de arriba Bueno, mira, aquí detrás tuya justo Tienes lo que era la cocina y tal Si no me equivoco Un pequeño fregadero, ¿ves? Mira, tío, qué guapo Ahora, esto está bastante mal Así que ten cuidado al pisar, ¿vale? Pero sí, esto era la cocina La despensa Un poquito donde hacían de comer Ahí vino, ahí, chaval Mi madre, qué mala pinta tiene eso ¿Ves ese vino? El vinucho Creo que es una bodega distinta Igual vamos a entrar a esta de primera ya Ah, esta era la sala de máquinas Voy a entrar sin mochila Porque si no me tocan todos lados ¿Qué es lo que tienen los barcos, tío? Son más estrechos Tú no, parece una peli de terror, tío Vale, no vas a entrar Vale, me das la cámara y ya lo grabo yo ¿Veis? Este es el motor principal Fijaos qué pasada A ver si enfoca Ahí está Ahí Es muy, muy estrecho este sitio Y por ahí está todo Lo que es partes del motor también O rotativas para las máquinas de arriba Como veis la distancia Es muy estrecha Ahí está soda Y por aquí Tenemos un par de mandos Con algunos botones Aquí la virgen En la pared Y aquí está el cuadro de herramientas Que obviamente ya desvalijaron Y el suelo está tal que así Muy, muy estrecho esta zona Qué pasada, chaval Ahora vamos a bajar al otro sitio Pero mira, voy a dejar otra vez la mochila aquí Que estaba bien Y tenemos esta parte de aquí Que parecen las literas Mamá, qué estrecho es esto, tío Buah, no te lo creo Son las literas, Jamao Con las camas y con todo Qué guapo Mirad esto, familia Mirad lo que es esto Las camas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Aquí abajo Guau, chaval Qué guapo, eh Y ahí tenían como un pequeño armario Para guardar cosas y demás Aquí tenía que Tenía que haber un ruido aquí, loco O sea, no, 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 no Es que gira sobre sí mismo, claro Es la hélice, no, es lo que va en la hélice No estoy seguro, tío En un coche diría que es la Que es la transmisión Pero en un barco no sé si es lo mismo o no Ah, es a la otra parte Que tenemos que entrar desde arriba Fijaros lo que es esto Aquí es donde estaban las literas Esta parte es muy, muy estrecha Aquí es la ventanita que abrimos nosotros Y no sé Para qué se usaría exactamente esto La forma del barco, veis Cómo lo hacen por dentro y todo Qué guapo Un estucho aquí de unas gafas Está muy, muy, muy guapo Pero como veis no hay prácticamente nada Es muy, muy estrecho Y por este lado vamos a ver ahora mismo Pero yo juraría Que lo mismo, veis Cómo se nota como anda soya por arriba y todo, eh Qué pasada Vale, queda la parte de adelante Hermano Así que Vamos allá Así que aquí está encharcado Buah No veo la manera de bajar Espera Uf, qué mal está esto, tío Vale, como estáis viendo Sí, aquí creo que es donde meten Las cajas En plan el pescado Sí Como una araña Vale, pues queda este, hermano A este sí que hay escaleras Voy a quitar la mochila A ver qué hay aquí abajo Aquí es muy pequeñito también Hay bolsas de plástico No No te lo creo Poco más va abajo, tío Y va el agua directamente Vale, si os fijáis Esto es muy pequeñito Es muy, muy estrecho Lo grabo como puedo Ahí abajo me cayó la linterna Y esto es por aquí Un pequeño sitio para almacenar también Y para poner cuerdas y demás Buenos días Por las mañanas Uff Mamacita Y ahora sí, chicos, chicas Llegamos al final de este vídeo Sorpresa Sorpresa desde luego Porque pensé que solo iba a poder enseñaros El hecho del barco Pero en el interior Tenía bastantes cosas curiosas Y me gustó mucho Es uno de esos sitios A los que vas A sabiendas un poco, ¿no? Que será un sitio Un sitio sencillito Un sitio sin más Mamá, qué estrecho es esto, tío Uff, qué mal está esto, tío Ahí Es muy, muy estrecho este sitio Pero parece una peli de terror, tío Un sitio sencillito Un sitio sin más Así que dadle un buen like Si os moló Tenéis, como os digo, Instagram Y redes sociales aquí En pantalla Y en la descripción Así que Muchas, muchas gracias por vernos Dadle un buen like Si os gustó Nos vemos En próximos vídeos Del canal Chao Un sitio sencillito Un sitio sin más Ya podéis haceros socios del canal Y uniros a esta gran familia Y uniros a esta gran familia